Luego de una denuncia de presunta ocupación ilegal y también de extracción de arena, esto es en un terreno ubicado en el corregimiento del Líbano, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, el equipo legal del propietario acudió a la alcaldía para obtener respuestas, pero el alcalde, Abdul Juliao, no los atendió. En los terrenos se realizó una inspección por parte del Ministerio de Vivienda. El vocero de esta institución confirmó que esta entidad es la única autorizada para otorgar permisos para extracción de arena. Las autoridades locales, como el alcalde, no tienen ese alcance. Todavía se sigue debatiendo quién es el verdadero propietario de unas 7 hectáreas de terreno que se encuentran en disputa. El proceso ya viene desde junio del año pasado, pero fue un proceso que se levantó ante la personería del área primordialmente. Posteriormente la personería nos pone en conocimiento a la esfera administrativa y se procedió entonces a abrir un expediente referente al caso. En este momento entonces estamos verificando con el personal técnico ilegal toda el área, todo el perímetro, a ver cuáles son los impactos que ha tenido el medio ambiente referente a la extracción de arena que hay aquí. Hasta el momento no manejamos esa información de que ellos tengan ese tipo de permiso. Por la parte del Ministerio de Ambiente no le hemos otorgado ningún tipo de permiso a ellos para que hagan esta extracción, porque esto lleva un proceso desde lo que es un estudio de impacto ambiental, los permisos de mi ambiente, inclusive hay otras entidades que pueden emitir algún documento, pero no con eso, indica que pueden extraer la arena. El permiso se lo tiene que dar el Ministerio de Ambiente después de la verificación de un estudio de impacto ambiental. Bueno, el personal de seguimiento y el personal de evaluación, el personal técnico, áreas protegidas, costas y mares, se mantiene aquí. Ellos van a levantar el polígono, verificar exactamente qué es lo que se ha removido, si esto es de reciente data, si es desde cuándo viene aproximadamente, para entonces levantar el estudio que corresponde, perdón, el informe técnico que corresponde, para entonces dar los procedimientos y continuar con ese mismo proceso, enviarle la documentación al Ministerio Público.